Momento de viajar en Panorama Central con Magna Turismo y por fin nos reencontramos. Estelita que va, que viene, uno que se tomó un par de días. Hoy está con nosotros presente. Estela, bienvenida a Nueva Antigua. Pero muchísimas gracias. De nuevo con novedades para viajar. Muy bien. Dos, un pasito cortito y uno un tanto más extenso. Exactamente. Estamos con los últimos lugares para las Termas de San Jerónimo. Lo hacemos este sábado. Salimos a la mañana y está temprano desde acá, desde la Villa de Merlo. Vamos para el lado de San Luis Capital. Lo que vamos a hacer es aprovechar las Termas, o sea, el atractivo turístico que tiene la provincia de San Luis en este caso. Entonces vamos a ir para el lado de las Termas. Vamos a tener toda la mañana para disfrutar del parque, del complejo termal, el almuerzo incluido. Y luego del almuerzo nos vamos a ir a pasear a Potrero de los Funes. La distancia de Merlo hacia Termas, ¿cuánto? 230 kilómetros. 200 kilómetros. 200 kilómetros. Lo redondeamos en 200 kilómetros donde vamos a poder disfrutar de algo de acá, de la provincia de San Luis. Porque por ahí nosotros también promocionamos muchos destinos, vamos a todos lados. Y dijimos, bueno, vamos a aprovechar lo que tiene San Luis y también lo vamos a promocionar para que la gente de acá pueda salir y conocerlo. O pueda escaparse un día y decir, bueno, el sábado me tomo el día y me voy a descansar, me voy a relajar a las Termas. Así que aprovechar la oportunidad de un full day, o sea, un día y de vuelta en el día y estar a pleno en las piletas del complejo de Termas de San Jerónimo. ¿Hasta cuándo hay tiempo para reservar? Mirá, me quedan muy poquitos lugares, así que para mañana sería el último día para reservar. Pueden acercarse a la oficina o hacerlo por teléfono y hacer la reserva. Nosotros aceptamos todos los medios de pago y después es presentarse el sábado nada más con la mallita. Y te pasa esto, ¿no? Porque a mí me pasa algunas veces que uno comenta Termas de San Jerónimo. Sí. Y te dicen, ¿dónde queda? Exactamente, me ha pasado muchísimo. Y queda en la provincia de San Luis. Claro, y queda en la provincia. Las tenemos nosotros. Exactamente, son Termas nuestras que podemos disfrutarlas, que podemos aprovecharlas. Y me ha pasado muchísimo que gente que no conoce las Termas de San Jerónimo. Y en esta oportunidad también tenemos un grupo importante de pasajeros de La Paz, de la provincia de Córdoba, que se sumaron a esta salida. Así que también de Córdoba nos vienen a visitar hacia las Termas. Y también el asesoramiento, ¿no? Ingresarles las Termas porque requiere ciertos cuidados para evitar descompensaciones. Sí, por supuesto. Antes de llegar al complejo termal, nosotros lo que vamos a hacer es darle todas las indicaciones para que puedan disfrutar a pleno el tema de las aguas termales. Y no pasar un mal momento, sino en qué sentido decir que le puede llegar a bajar la presión. O sea, nosotros les damos todas las indicaciones para que puedan aprovechar lo que es el baño termal, que vendrían a ser baños para beneficio de salud. Más allá de lo que es el agua calentita, es para beneficio de salud. Bueno, y ahora se viene otro viaje, un tanto más largo, que también nos queda distante de aquí en la provincia de San Luis, Villa General Belgrano. Sí, por supuesto. Aprovechamos. Mira, estamos en esta semana haciendo la promoción de viajes cortos, como sería esto de San Jerónimo o esto que estamos hablando de Villa General Belgrano. ¿Dónde? Vamos a salir de acá de Merlo. Esta es una salida que estamos programando para el mes de agosto. Vamos a llegar a la provincia de Córdoba, estamos del otro lado de las sierras y vamos a conocer Villa General Belgrano, que se caracteriza por sobre todo por la arquitectura, que es lo que destaca ese destino. Tiene un estilo arquitectónico, por decirte, alpino o se asemeja muchísimo a ciudades centroeuropeas. Entonces vamos a llegar y vamos primero a mirar lo que es la arquitectura del lugar. Los edificios, los techitos de dos aguas, todo lo que es cartelería, indicaciones están hechas en madera. Bueno, con características de colonia alemana por la fiesta de la cerveza. Exactamente, sumamente pintoresco eso. Y vamos a ir a aprovechar, por supuesto, ya que estamos en el lugar. Vamos a estar en una posada, dos noches de alojamiento. Vamos a tener, bueno, el desayuno incluido. La posada tiene lo que es el tema de pileta con agua, o sea, con pileta climatizada, jacuzzi, hidromasajes, todo como para ir a disfrutar. Sí, todos los chiches. Relax a pleno. Y por supuesto también, como decís... En media pensión, incluso desayuno. No, no, es con desayuno. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar de la gastronomía de lo que es el lugar. Como decías vos, o sea, todo lo que es la parte de la cerveza, que ahí se realiza la fiesta nacional de la cerveza, decir, bueno, vamos a comer algo un poquito más, probar otras cosas, otras comidas. Y se caracteriza por comer, no sé, algo así como un goulash con spaddle, o sea, comidas alemanas. Traducímelo al español. Vendría a ser unas carnes que se hacen en una salsa, y los spaddle es como unos ñoquisitos, pero que se hacen con un rayador, es una masita que se hacen con un rayador. Sumamente exquisito, y es algo de gastronomía de otro lado, y que nosotros podemos probar en el lugar, y es algo, hacer algo distinto. No sé, es un fin de semana donde nosotros salimos el viernes y aprovechamos hasta el domingo a pleno. En el medio vamos a tener la opción de visitar la ciudad de La Cumbrecita, la localidad de La Cumbrecita, que es una localidad, que también es una ciudad, una ciudad, una localidad peatonal, donde vamos a poder caminar, recorrerla, visitar los arroyos, llegar hasta la olla, la capilla, lo que uno quiera caminar, ¿no es cierto? Lo que uno quiera recorrer y disfrutar de lo que es el lugar, enmarcado en las sierras y demás, también lo vamos a poder hacer. Dentro de lo que es la organización, las recorridas y demás, ¿cómo se organizan los tiempos libres, no? De que la gente no se sienta atada, de que te llevan de un lugar al otro. ¿Cómo lo trabajan ustedes desde Magna? No solamente en este paseo, sino en otros paseos. En otros paseos nosotros tenemos, por un lado, lo que es excursiones que están incluidas, excursiones opcionales, que en el caso que el pasajero quiera contratar, las contratas y no disfruta de las instalaciones del hotel o hace actividades por su cuenta, pero sí también aprovechamos siempre a disfrutar parte de lo que es el hotel, parte de lo que tenemos incluido y parte de lo que es el pasajero que elige contratar, pero siempre con tiempo, siempre relajado para que puedan conocer. Claro, pues si no pasa que es una catarata de acciones y uno salió y ya está volviendo y no entendió nada. Exactamente. Yo recién te mencionaba y te remarcaba el tema de que la posada tiene, por ejemplo, pileta climatizada. Entonces tenés que tener medio día para estar en la pileta climatizada. Tenés que tener un medio día libre para poder meterte al agua, disfrutar de las instalaciones del hotel. Y después al otro día, si querés salir de excursión, salís de excursión. Si no, quedás ahí caminando en Villa General Belgrano, disfrutando de lo que es el centro comercial, que es tan bonito, es tan pintoresco, comer algo por ahí, comerse alguna... Porque también es característico el tema de los chocolates, de lo que es el festival. Ahí se realiza el Festival de la Maza Vianesa, ir a comer algunas tortas, algo rico también es bueno eso. Claro, disfruta de toda la gastronomía germana. Exactamente. O sea, toda la cultura. Exactamente, toda la cultura. Estar en contacto con toda la cultura de ellos de esa villa alemana y disfrutar del lugar, del paisaje y estar tranquilos y pegarse una escapadita ya un poquito más larga de lo que estamos ofreciendo para el día sábado. Salida 23 de agosto. 23 de agosto, viernes 23. ¿Cuándo la gente tiene tiempo y cuántos días tiene que contar? Tiene que contar. El viernes, sábado y domingo disponible para hacer este viaje. Hasta el 15 de junio, porque estamos trabajando con una tarifa sumamente promocional, entonces hasta el 15 de junio tienen tiempo de hacer la primer seña. Y luego con distintas entregas, como todos los viajes, hasta unos días antes de la salida tienen tiempo para abonar. Así es que hasta el 15, que se contacten con nosotros, que nos visiten en la oficina, que nos pidan más información de cómo se va a desarrollar el viaje, así lo evalúan y ya empiezan a hacer las primeras señas y podemos empezar con la reserva. Bueno, bienvenida nuevamente a la Villa de Merlo. ¿Cómo estuvo Cancún? Hermosa, hermosa, hermosa. Siempre disfrutándolo. Siempre, siempre, a pleno. ¿Se portaron bien? Se portaron todos muy bien. Los turistas, se portaron todos muy bien. Bueno, el grupete que llevaste. Exactamente, y la playa divina y todo lo que pudimos disfrutar a pleno. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos la semana que viene. Seguimos en Panorama Central.